Juan García el Corredera, uno de los imprescindibles. Decía Bertolt Brecht que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y Juan García el Corredera, Juan el Nuestro, como lo llamó el pueblo canario, es uno de los imprescindibles. Juan García vio el mundo en el municipio Gran Canario de Telde a principios del siglo XX. Su militancia comunista comienza en 1934 y no acabará hasta su muerte. En los primeros días del golpe se producen enfrentamientos en torno a la iglesia de San Gregorio de Telde, en los que muere un hombre. Juan García y su amigo Pancho Casimiro Brito son falsamente acusados de aquella muerte. Preludio de lo que ocurriría después. Sea como fuere, Juan García el Corredera participa los días 18 y 19 de julio en la resistencia republicana de Telde. Tras la toma de la ciudad por las fuerzas franquistas, se esconden a Huime. Acabada la guerra, huye de Telde y se instala en el barrio capitalino de Guanarteme, trabajando en la fábrica de conservas de Lloret y Linares. A finales de 1945, el Corredera, sintiéndose vigilado, se traslada a vivir a la zona del Puerto de la Luz. Desde allí se encarga de trasladar a Telde el aparato de propaganda clandestino del Partido Comunista. Se trata de una multicopista que él guardaba en uno de sus escondrijos y con la que se difundían miles de octavillas con informaciones de Radio España Independiente. Así pasan 10 años y en 1947 el Corredera vuelve a Telde, donde se entera de que durante todos esos años su familia ha sido acosada despiadadamente por falangistas locales en busca de su paradero. En especial por el falangista Vicente Trujillo Santana, quien le amenaza y Juan le dispara. A partir de ese momento y junto con su compañero Pancho Casimiro Brito, el Corredera es sometido a un intenso acoso policial por una brigada de la Guardia Civil y de la Policía Político-Social. El 2 de diciembre de 1947 se produce un enfrentamiento con sus perseguidores, resultando muerto un guardia municipal y herido un sargento, sin que nunca se supiera de qué pistola salió el disparo. El Corredera es capturado en 1958. En enero de 1959 lo llevan a juicio acusado de un delito de atentado, otro de homicidio frustrado y un tercer cargo de tenencia ilícita de arma. Desafiando el terror impuesto por la dictadura franquista, el juicio se convirtió en una auténtica manifestación de apoyo al Corredera y de repudio al régimen. La sentencia fue de nueve años de cárcel. La acusación recurrió y en julio de ese año se le somete a un juicio militar en el que es condenado a muerte. El 19 de octubre de 1959, Juan García, el Corredera, será ejecutado a Garrotedil. Juan García, el Corredera, forma parte de esos hombres y mujeres, como Eduardo Suárez, Azucena Roja, etc., que trascienden su existencia para convertirse en el símbolo de todo un pueblo. En una situación de terror generalizado que la dictadura franquista impuso, la figura de un Juan García que conseguía eludir una y otra vez a sus perseguidores, expresaba la ilusión y la esperanza de quienes, sumidos en el miedo, no se planteaban posibilidad alguna de realizar actividades de confrontación con la dictadura. Que en una isla como Gran Canaria fuera posible eludir la acción de la policía durante tantos años en una situación de estado de sitio permanente, solo se explica por el apoyo popular que tenía la rebeldía y dignidad del Corredera. La dictadura se sintió impotente ante esta situación, consciente de lo que ello significaba, por lo que su rabia se expresaba en una persecución implacable. Tras la captura del Corredera, se generalizó un movimiento de solidaridad con su persona, ya no solo expresado por los más comprometidos políticamente, como es el caso de Agustín Millares, Manuel Padorno, Pedro Lescano, Fernando Sagaceta o Germán Pires, sino que todo el pueblo canario se implicó y vivió pendiente del desarrollo de los acontecimientos desde ese momento. La ejecución de Juan García Alcorredera, su muerte en la prisión de Barranco Seco, supuso un auténtico mazazo para nuestro pueblo. La dictadura dejó claro que la única paz posible bajo su mandato era la paz de los cementerios. Al igual que los vencedores hicieron con tantos otros episodios heroicos de nuestro pueblo, se ha procedido en todos estos años a realizar una campaña constante cuyo objetivo central es el de vaciar de todo contenido rebelde la figura de Juan García. Hacer desaparecer de la memoria de nuestro pueblo todo su historial de luchador comunista consecuente y construir una ficción de hombre bueno con mala suerte ha sido eje central de cuantos han participado en esta maniobra. Por mucho que se empeñen, al pueblo canario no le podrán arrebatar nunca al Juan Rebelde, digno, inconformista, luchador por sus derechos y los derechos de su pueblo. Por eso, el corredera ha de ser ejemplo y orientador de las luchas futuras que todos y todas debemos dar.